¿Cómo ocurrieron los hechos? Caminaba sobre la avenida. Me di cuenta que un sujeto con el rostro cubierto con un pasamontañas se acercaba a mí. Me pidió que le diera mi bolsa mientras me amenazaba con un arma. Sí, la di de inmediato. ¿Podría escribir la bolsa, por favor? Claro, es una bolsa con neguilla dorada, tamaño medio, color café con negro y la cinta también café. Por un momento llevaré su denuncia al área de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!